¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ven! Si ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Golentí! ¡Aquí va! 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 ¡ ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a tomar agua. Voy a tomar agua. ¡Papi! Este acá se ve muy bueno. ¡Papi! 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 Gracias. 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 Oye, yo metímosle al espacio y le atraemos a Demadora, dale, dale. Cucilla, guión, 8 puntos. ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Atención! ¡Ven, aben! ¡Ven, aben! ¡Ven, aben! ¡Ven, aben, aben! ¡Ven, aben! ¡Ven, aben! ¡Ven, aben! ¡Ven, aben! ¡ bringing! ¡Ven! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Esperá, 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 pasé, un mil trescientos treinta euros. Piso, piso, piso. ¡Afuera, fijo! ¡Afuera, fijo! ¡Rifón, fijo, piso! ¡Casa! ¡Firra! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Estamos abriados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¡Sigan mi señal! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Con principio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Mauri! ¡El hockey se quiere en el club! ¡Mentira! ¡Chicos! ¡Aplausos! ¡ No puesto! ¡Gracias! ¡Bien, no olvides! ¡Job След Migo! ¡Marí y Césped Migo! ¡Artså! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Aplaudios! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¿Dónde estás? ¡Ahora! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Casi se va a todo! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Vale, David! Mira están acá... ¡Casi se va a tener el brazo... quer HP y los hattos... ... ¿Valeンレón? ¿Vale? ¡Aquí está! ¡UDES! ¡CLUBIO! ¡CLUBIO! ¡¡VAMOS! ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡120!!! ¡ weiter! ¡¡¡¡¡¡ 친구�!!! ¡¡¡¡ 돈 !!! ¡Bien, Paz! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mario! ¡Mario! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien! Martín ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí!